En este video vamos a hablar de pros y contras de hacer una escuela online con Wordpress y pros y contras de hacer una escuela online con una plataforma All-in-One Este video sale en base a la gestión de contenido de Instagram que hice en una publicación Ahí tengo todo el videíto donde te explico todo el presupuesto Mucha gente me escribió de ese video y me dijo Ligia, queremos que nos cuentes un poquito más, como que con más tranquilidad, el tema Salió un live donde les expliqué a la gente que se conectó pero lamentablemente el live no quedó guardado Algo falló con Instagram que se le fue el audio En realidad está guardado pero no está bien Entonces dije, bueno, voy a subir en el canal el video resumido de los puntos que tienes que saber de cómo escoger la mejor manera de poder crear tu escuela online Yo soy Ligia Elviari y en este canal hablamos de marketing digital y negocios online Hoy vamos a hablar de negocios online, de educación y el tema de la escuela online Y es que cuando hacemos el negocio de educación en línea